Perdón, Cadete se cortó el video antes de que terminara de explicar en el video anterior, pero aquí retomamos, estábamos viendo que, bueno, es crucial lograr la delimitación del objeto de estudio porque esto nos va a permitir hacer un protocolo más concreto, un protocolo que efectivamente va a poder funcionar, ¿no? y finalmente, bueno, estábamos con la definición de lo que es el objeto de estudio, ¿no? El objeto de estudio, como les decía, pues es el que vamos a investigar, o sea, qué queremos saber, qué queremos analizar, qué queremos estudiar, ese es el objeto de estudio, ¿no? Es muy importante que no lo confundan con lo que es el objetivo de la investigación porque me ha tocado ver a lo largo de mi experiencia dando metodología de la investigación que muchos estudiantes confunden al objeto de estudio con el objetivo de investigación y lo confunden porque suenan parecido, pero no son la misma cosa, ¿no? El objeto de estudio tiene que ver con lo que queremos saber, ¿no? Con lo que queremos analizar en la investigación, mientras que los objetivos de la investigación, ¿no? o el objetivo de la investigación, depende de cómo lo manejen, tiene que ver con el qué se va a realizar para poder llegar a esa finalidad, es decir, para poder saber lo que queremos saber, para poder analizar lo que queremos analizar. Entonces, esa es la diferencia. El objeto de estudio es el qué queremos estudiar, qué queremos investigar y el objetivo de investigación es qué vamos a realizar para poder dar cuenta de eso que queremos investigar. Bien, en esta presentación no vamos a ahondar sobre los objetivos porque lo que me interesa es que ustedes tengan muy claro lo que es el objeto de estudio y cómo construirlo. Entonces, nos vamos a enfocar solamente a eso. El primer paso para delimitar la investigación tiene que ver con establecer lo que es el objeto de estudio y para eso nosotros utilizamos algo que suena muy chistoso, pero realmente nos sirve mucho para representarnos qué es lo que hay que hacer, que es utilizar la lógica del embudo, ¿no? Un embudo, ustedes lo ven, bueno, está como que muy, muy grande al principio y termina como en una puntita muy delgada. Entonces, esto nos representa que vamos a ir de lo general a lo muy, muy, muy particular a la hora de establecer un objeto de estudio. Esta lógica del embudo va más o menos así. Vamos a poner primero lo que es el tema y el subtema, es decir, vamos a empezar en la generalidad de eso que queremos analizar. El tema y el subtema, después el fenómeno concreto que queremos analizar, qué de ese tema queremos analizar. Y por último, vamos a incluir lo que es el universo de estudio. El universo de estudio está compuesto por los sujetos de estudio, es decir, las personas involucradas en ese fenómeno. Está constituido también por el lugar en donde se encuentra este fenómeno, el lugar en el que se hace presente este fenómeno, y a veces también por el tiempo, ¿no? El periodo de tiempo. Entonces, si nosotros ponemos un ejemplo, yo tomé el tema de lo que es la educación militar, ¿no? De ahí dije, bueno, educación militar. ¿Qué de la educación militar? Ah, bueno, pues la formación integral del ámbito militar. Aquí lo podemos observar. Es decir, ¿a qué me refiero con formación integral? Me refiero no nada más a la formación disciplinaria que se le da a un militar para que pueda realizar ciertas funciones. En su caso, por ejemplo, no nada más la formación para que ustedes puedan realizar sus funciones como subtenientes de transmisiones, sino que me refiero a una formación que tiene que ver con contenidos de carácter también humanístico, ¿no? En este caso, con mi materia de ciencias sociales, las materias de metodología de la investigación. Es decir, todo eso que va a completar la formación del militar profesional en cierto aspecto. ¿Y qué de eso me interesa analizar? Bueno, lo establecí como fenómeno. Lo que me interesa analizar es qué impacto tiene la formación humanista. Es decir, ya vieron cómo empecé como muy de lo general y me voy a lo particular. ¿Qué tipo de formación? La formación humanista en el ámbito militar, ¿no? Y de ahí dije, bueno, ¿en quiénes? ¿O dónde? ¿O cómo? Bueno, el universo de estudio, para este ejemplo, yo lo establecí así. Cadetes del primer año del curso para subtenientes en la Escuela Militar de Transmisiones. Es como más concreto. Entonces, si nosotros seguimos esta lógica del embudo, vemos que el objeto de estudio que yo construí a partir de ella queda así. El impacto de la formación humanista que reciben los cadetes inscritos en el primer año del curso para subtenientes en la Escuela Militar de Transmisiones. ¿Ya vieron? Es un objeto bien delimitado. Es un objeto donde me dice, ¿qué? ¿Quiénes? ¿No? ¿Dónde? ¿No? Eso es lo que a mí me va a permitir saber que mi investigación se va a ceñir a esos límites que yo estoy poniendo y que no voy a investigar un todo muy, muy grande. Entonces, aquí volvemos a repasar el ejemplo. El tema fue educación militar. ¿Qué aspecto de la educación militar? Formación integral en el ámbito militar. Entonces, ya voy como más a lo particular. ¿Qué de eso? Ah, bueno. De esa formación integral lo que me interesa es la formación humanista. Entonces, yo establecí el fenómeno como impacto de la formación humanista en el ámbito militar. ¿Quiénes y en dónde? Bueno, cadetes del primer año del curso para subtenientes en la Escuela Militar de Transmisiones. A partir de todo eso, mi objeto de estudio quedó como el impacto de la formación humanista que reciben los cadetes inscritos en el primer año del curso para subtenientes en la Escuela Militar de Transmisiones. Es decir, ¿qué quiero analizar? Quiero analizar cómo esa formación humanista que ustedes reciben, ¿no? En este ejemplo, ¿qué tiene que ver con las materias de filosofía, de metodología de la investigación, de ciencias sociales, etcétera? Todo lo que no tiene que ver con cuestiones meramente técnicas, ¿no? ¿Qué impacto tiene en la formación de ustedes como subtenientes? Eso es lo que a mí me interesa saber, ¿ok? Bien, esto ha sido a grandes rasgos cómo se delimita un objeto de estudio. Ahora lo que yo necesito es que ustedes delimiten su objeto de estudio, que ustedes me digan qué quieren investigar, ¿no? Concretamente, ¿qué es lo que quieren analizar? Quiero que me digan también cuál es el universo de estudio que van a manejar, cuáles son esos alcances que ustedes van a establecer en la investigación. Y se los voy a pedir por escrito, ¿no? La próxima clase. Ahora, un objeto de estudio es generalmente una o dos líneas, ¿no? No es un párrafo enorme, no es una hoja completa describiendo qué problema y todo eso, no. El objeto de estudio es solamente una, dos o tres líneas a lo mucho, en donde ustedes me están diciendo lo que vieron en el ejemplo anterior. Eso se los voy a pedir por impreso la próxima clase. Y, bueno, también si tienen dudas, ustedes saben, ¿no? Me pueden escribir al correo, me pueden escribir también por Facebook, o me pueden llamar, ya tienen mis números telefónicos, ¿ok? Bueno, pues les deseo una muy bonita mañana, porque ya son las cinco de la mañana aquí. Y, bueno, este, cualquier cosa, pues estamos en contacto.